Gracias por ver el video. Él se nos acompaña, creo que no necesita mucha mayor presentación, Oscar García Ballesteros, y en este caso el tema que va a tratar, que es un tema que ya se ha hablado, que ya ha habido cuidado a él en alguna ocasión, es sobre la simbología de la pasada de la puerta del perdón de la que te ha hablado hoy. Él va a intentar abrir una línea de investigación sobre un trabajo que está llevando muchísimo tiempo y, bueno, simplemente un cepo bronca. Bueno, muchas gracias por estar todos ustedes aquí. Sí, como bien ha dicho Juanjo, vamos a hablar sobre la fachada, vamos a hablar sobre la simbología, un tema, bueno, yo creo que es apasionante y que tiene muchas vías de interpretación. Yo sí que quiero quedar una cosa clara ahora, desde el principio, es que todo esto son cosas interpretables, es decir, son hipótesis. Yo no voy a realizar absolutamente ninguna afirmación sobre estas fachadas, ninguna, porque no tengo elementos de juicio para ello. Cuando me avisaban para dar la charla, habló Juanjo conmigo, le dije que no daba la charla, le dije, no cuentes conmigo. Digo, porque son cosas complicadísimas, son cosas dificilísimas y que hay que tener siempre una base argumental. Indudablemente, sin una base argumental no se va a ningún sitio. Pero bueno, insistió, le dije, bueno, si la pones en abril, pero yo pensando, pasa la Semana Santa. Y se me presentó como el cartel y le digo, te la he puesto en abril, digo, ¿qué día? Y dice, el 4. Y entonces digo, bueno, pues ya no me queda más remedio, ya se está en los carteles, pues como dice la canción, ¿no? En los carteles hay un nombre, pues eso me pasó a mí. Por lo cual, lo que les quiero decir a modo de introducción es que todo es muy complejo, todo es muy difícil, todo es muy complicado. Y simplemente lo único que yo quiero es que ustedes vean la fachada conmigo y que ustedes puedan pensar conmigo. Después mi pensamiento se ajustará al de ustedes o el de ustedes será totalmente contrario al mío. Eso no hay ninguna duda. Quiero decir, es una excusa esta charla para que puedan ver las cosas que yo veo, o al menos desde mi punto de vista. Ya veremos a ver qué pasa, ¿no? Quiero agradecer también, no quiero que se me olvide, las personas que me han ayudado. He movilizado a bastante gente, sobre todo en cuestiones técnicas, en cuestiones audiovisuales, fotografías. Me ha ayudado, pues, Miguel Chaparro, me ha ayudado Alfredo Martín, me ha ayudado también Rubén Gañán. Y también quiero agradecer, no lo hago nunca, pero lo voy a hacer, sin ser un poco pesado, si me permiten un poco la expresión, pero lo quiero hacer, y lo quiero hacer públicamente. Le quiero agradecer el apoyo que me ha prestado siempre mi tío, que está aquí presente, Antonio Ballesteros. Bueno, cuando yo empecé hace dos años un poco a ver cosas aquí en la fachada, me interesé por ella, bueno, pues se lo comenté, él va mucho a la catedral, y pues tuve la fortuna, por casualidades de la vida, que él conoce probablemente a la persona que más y mejor haya estudiado en la fachada de la Universidad de Salamanca. Su amigo, porque son amigos, se llama Pablo Andrés Bravo. Bueno, pues me lo trajo a la catedral. Tuve la fortuna de estar una tarde con ellos, de estar con Pablo, de charlar un rato, y efectivamente las cosas que yo veía, él me las corroboró. Indudablemente yo no soy absolutamente nadie comparándome con él, obviamente. Pero lo agradezco muchísimo porque a partir de ahí empecé a ver muchas más cosas en la fachada. Bueno, sin más dilación, si me permiten la presión, sin desrollarme, pues antes de nada, antes de empezar a hablar, sí que me gustaría que viésemos un pequeño vídeo, un pequeño vídeo de lo que es la fachada, a ver qué les parece a ustedes, y después ya empezamos un poco a verla paso a paso. Se lo voy a mostrar, va a empezar ahora, pues el vídeo es este. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! Pues este es el vídeo que les quería mostrar y ahora continuamos un poco desde la base, desde el principio, desde lo que yo quiero mostrar a ustedes. Ahí tenemos una foto aproximadamente de 1930. Observen cómo estaba la fachada. Alguna gente dice, bueno, ¿se ha intervenido en esta fachada? Intervenir desde el punto de vista de la palabra no, pero vemos claramente cómo estaba la puerta. Lo que les quiero comentar es que ahí alguien ha modificado algo, no sabemos por qué, no sabemos el motivo, pero nos da igual. Yo lo que quiero partir es de una fecha. Eso está en la columna central de la fachada. Ustedes ahí no verán nada, pero ahí pone 1587. La fachada se fecha. Esta fecha probablemente sea de terminación, pero es una fecha muy tardía. La fachada no puede terminar, por cómo es, por su conjunto, en 1587, pero la fecha está. Y eso sí me interesa que lo tengan en cuenta. Si vamos a hablar de la fachada, evidentemente, yo no puedo empezar hablando de la fachada. Habrá que haber una secuenciación. Tendremos que partir de algo. Partimos del plano más antiguo de la catedral. Este es el plano de Bartolomé de Pelayos. Es de 1502. Una fecha muy temprana. Pero vemos perfectamente cómo falta el último tramo de la catedral. En 1502 faltaba toda la zona del transporo. La catedral llegaba, justamente, hasta donde llega hoy día el poro. Es decir, en 1502 ese tramo no se había hecho. Este es un plano de 1560. El profesor Florecimo Ollón se lo atribuye a Pedro de Ibarra. Y observen cómo aquí sí está. En 1560 ya vemos que la última capilla de la catedral está hecha. Lo que no sabemos es si la fachada estaba hecha o no. Indudablemente las puertas están. Pero la fachada es otra cuestión. Por lo menos ya nos vamos centrando. 1502, 1560. Bien. Vamos a acotar más todavía. ¿Quién hace la fachada? Les traigo ahí una puerta que no tiene absolutamente nada que ver con la de la catedral. ¿O sí? Esa puerta está en Garrovilla, en la Iglesia de la Consolación. Para hacer una puerta nueva hay que tirar una puerta vieja. La puerta vieja de la catedral, la que daba los palacios del Duque de Arba, era una puerta igual que ésta. Aparece perfectamente en los archivos de la parroquia de Garrovilla que dice la puerta que vamos a hacer tiene que ser igual a la de la catedral de Coria o a la del convento de San Francisco de Cáceres. Bueno, pues ahí está la puerta. ¿Pero quién la hace? ¿La fachada nueva, la puerta? ¿O quién la traza? Unas cosas quién la hace y otras quién la traza. ¿Quién traza eso? Pues nos tenemos que ir al profesor Florencio Mogollón. Hablar de la catedral de Coria sin hablar del profesor Florencio, pues, es un auténtico disparate, claro. Hoy día, con sus errores, con sus aciertos, con sus cosas, bien, pero desde luego es una referencia fundamental. Él habla de un documento en la catedral de Coria donde se dice que la portada, el último tramo, se hace bajo planes de Juan de Alaba, bien. Él dice que es un documento del año 1530, bien, pero no dice dónde está. Bueno, pues está en el archivo, está investigando y aquí está el documento. Dice, y te mandaron al dicho señor racionero, a Arroyo, dice el mayordomo que presente está, que de las rentas de la dicha iglesia de, y pone ahí, al maestro de Alaba. Y después le dice lo que le dan, dice, seis pares de pollos, una vidona de vino blanco, dice, y una falega de cebada. Aquí está. Por respecto, al respecto, que ha de haber ciertas cosas de la obra de la dicha iglesia, es decir, de la catedral, y dice, y principalmente de la capilla que ahora se quiere hacer. La capilla del Trasporo, el 15 de julio de 1530, se estaban planteando hacerla. En 1530 todavía no estaba hecha, se lo estaban planteando, ¿y a quién llama? A Juan de Alaba. Florencio Magollón tenía razón. Pues vamos a ver qué pasa en España en 1530, aproximadamente en esas fechas. Esto. La fachada de la Universidad Slámanca. Estamos ante un nuevo estilo, un nuevo lenguaje. Tengan ustedes en cuenta que estamos justamente en la época, se acaba todo lo medieval, y empieza el Renacimiento. Empieza a haber este lenguaje, todas las fachadas llenas de decoración, bebe del gótico flamítero, de la última etapa. Bien, a mí lo que me interesa es esto. La típica propaganda de la monarquía española del momento. Fundaciones reales, perfecto, el escudo de Carlos V, el águila de San Juan, el águila bicéfala, este tondo de aquí dicen algunos que es Juan a la loca, puede ser, y este otro dicen que es el propio Carlos V, como Hércules, idealizado, perfecto. Y ahí aparecen los reyes católicos. Esto es lo que se está haciendo. Vamos a ver, le voy a poner una serie de filmitas para situarnos. Bueno, si hablamos, esto ha sido un poco, evidentemente si hablamos de la universidad tenemos que buscar la rana. Bueno, pues la encontramos, te da buena suerte. San Esteban. Aquí interviene Juan de Áraba. Hace la traza de la iglesia, se la achaca la fachada, parte de la fachada principal, y a mí lo que me interesa son dos escudos de aquí. Estos son escudos de la casa de Alba. San Esteban de Salamanca se hace, lo funda, con el dinero, ¿de quién? Pues de un hijo del duque de Alba, de don Fabrique Alba de Toledo. Uno de sus hijos, rey Juan Alba de Toledo, es el que hace, el que construye todo esto. Es decir, vamos a ver una relación directa siempre, entre la monarquía, Juan de Áraba y los duques de Alba. ¿Por qué? Pues porque Juan de Áraba era el arquitecto del duque de Alba. Hay un documento de 1514 en la casa de Alba, en el palacio de Liria, que dice, Juan de Áraba, maestro de cantería. Y en el archivo de la reachacelería de Valladolid, un año antes, dice, Juan de Áraba, maestro mayor del señor duque. Es decir, si Juan de Áraba era el duque, era el arquitecto del duque de Alba, ¿cómo no va a haber relación? Vamos a ver más. La fachada catedral de Plasencia. También, a partir de 1517, trabaja Juan de Áraba, la fachada se la atribuyen a él, fundamentalmente dicen que trabaja en el último cuerpo, bien, perfecto, lo pasamos. La fachada también de Plasencia, la del enlosado. Esta no es de Juan de Áraba, esta es de Diego de Siloé, y la parte de Alba se la atribuyen también a un conocido nuestro de Coria, a Gil de Antaño. Bien, ¿qué aparece en esa fachada? Después de Carlos V, con el ruizón de oro. La orden de caballería, que después hablaremos de ella. Ahí está. Es decir, sean las obras de fundación real o no sean las obras de fundación real, tanto directa como indirectamente, siempre o casi siempre va a haber una referencia a la monarquía, a Carlos V, a los Reyes Católicos, a sus abuelos. Vamos a ver algo más. San Marcos de León. Aquí la presencia de Juan de Áraba no está constatada. Algunos dicen que sí, que toda esta zona es de él, porque no tienen duda. Dicen que es exactamente igual que lo de la Catedral de Plasencia. Observe los medallones. Les voy a poner algunos. Isabel la Católica. Claro, Isabel la Católica porque lo pone. ¿Quién sabe si es Isabel la Católica? Claro, nos lo está poniendo, evidentemente, en Isabel la Católica. Y observen este medallón en la frente. Porque todos los personajes que vamos a ver, femeninos, que tengan o estén relacionados bien con la Biblia, bien sean personajes de una religiosidad muy celosa, van a aparecer con un medallón en la frente. Femeninos. Ahí aparece. Hércules. O la piel de León de Nemea. Los ajurgos decían que su dinastía procedía de Hércules. Hoy día seguimos bebiendo de Hércules en nuestro escudo. Si ustedes tienen en mente el escudo de España, las columnas de Hércules. ¿Quién pone las columnas de Hércules en el escudo de España? Carlos V. Y permítanme que lo llame Carlos V, sé que es Carlos I, pero es que Carlos V yo creo que se identifica mejor al personaje. No más. Pues Carlos V. Es decir, va a haber siempre esa constante. Y les pongo ya el último. San Benito. En Alcántara. Esta se la atribuyen al hijo de Juan de Álava, Pedro de Ibarra. Aquí vemos estos tondos que van a ser muy dados en esta época, ¿no? Algunos dicen que este es el propio Carlos V y esta que puede ser su mujer. Puede ser. Todo puede ser. Todo es relativo. Ahora bien. Esto está en Alcántara. Vemos nuevamente las columnas de las que les hablé. Las columnas de Hércules. El doisón de oro. El escudo de Carlos V. Fundación real. Bien. Ahora vamos ya directamente a la catedral, que es lo que nos ocupa. La fachada es extraordinaria. Vamos a ver toda una serie de elementos. Y observen la compartimentación de espacios. Les aseguro que eso no es normal. Tenemos la fachada catedralicia. Probablemente más original que haya de toda esta época. No hay ninguna fachada en esta época que la división de espacios sea a través de estas monturas. No sé por qué. Pero desde luego lo que tenemos es algo extraordinario. Vamos a ir poco a poco. Esto es la puerta, una de las puertas. Les traigo esta foto porque ahora aparece un nuevo lenguaje. Todas estas figuras, que van como todas unidas, es lo que se denomina motivos en Candelieri, ¿no? Y ahora, en ese nuevo lenguaje que va a haber, va a haber un elemento fundamental. Este. Es lo que se denomina un sátiro. O un fauno. Que no son lo mismo. Pero en esta época se mezclan. Bien. ¿Por qué están esos sátiros aquí? Porque simbolizan el pecado. Y el pecado fundamentalmente sexual. El apetito sexual. Lo representan con estos elementos porque dicen que pertenecían a los cortejos de Dionisio, de Baco, las grandes pacanales. Es decir, todas esas fiestas que en la antigüedad clásica, que ahora lo que tenemos que tener en cuenta, se iban a dar. Va a aparecer este personaje con cuernos y va a aparecer de muchas formas. Les traigo una en la Catedral de Coria. No sé si ustedes saben dónde está ese sátiro. Los cuernos, el pene erecto, patas de cabra y el cuerpo de un humano. Está en la reja, alguien dijo en la reja. Está en la reja. Está en la reja de la capilla mayor. Bien. Pues eso lo vamos a ver hasta la saciedad. ¿De dónde sale todo este lenguaje nuevo? Esa forma de concebir esas fachadas. De la Domus Aurea. En 1480 se descubre en algunas de las salas del Palacio de Nerón. Aparece una serie de ornamentación, una serie de pinturas. Las vamos a ver. Donde todo está enlazado, todo está entrelazado. Pues a partir de este descubrimiento de la Domus Aurea, empiezan este tipo de fachadas. Por ese aligarramiento que hay, ¿no? Todas las fachadas o todas las figuras unidas, todas en mayor o menor medida. Todo bebe de ahí. Con lo cual bebemos de la antigüedad clásica. Ahora hay que tener en cuenta a quién. A Hesiodo, Ovidio, todo este tipo de personajes. Es decir, la gente se empieza a interesar por la cultura clásica, bien griega, bien romana. Y empiezan a plasmarlo dónde? Los edificios. Lo vamos a ver. Bien, aquí tenemos la puerta. Vamos a empezar poco a poco. Doble puerta. Lo primero que nos tenemos que preguntar, ¿doble puerta por qué? No lo sabemos. Le vemos mucho de la fachada de la Universidad de Salamanca. Hay doble puerta. Hay un estudioso, se llama Santiago Sebastián. Este señor dice que la doble puerta está una para subir al cielo y otra para bajar al infierno. ¿Podría ser ese caso el nuestro? Pues no lo sabemos. ¿Pero qué dicen las escrituras? Dice, en verdad, en verdad os digo que yo soy la puerta. Yo soy la puerta, el que entra por mí se salvará. Es decir, es imposible ver una catedral, un templo católico, una fachada, sin tener en cuenta las escrituras. Las escrituras son la base fundamental. Y aquí ya nos está diciendo algo con respecto a la puerta. Yo soy la puerta, el que entra por mí se salvará. Es decir, la puerta no es solo la puerta de entrar. La puerta de la catedral es la puerta para salvarse. No para entrar. Venimos a ver qué condicionamientos ponen. Verán ustedes siempre muchísimos niños, siempre desnudos, siempre hay que tenerlos en cuenta. Porque evidentemente hay un lenguaje ahí que nos está diciendo algo. ¿Por qué ponen a los niños desnudos? Pues porque es un símbolo de pureza. Veamos qué dicen las escrituras. Dice, de cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como los niños, jamás entraréis en el reino de los cielos. Hay que hacerse como los niños. Es decir, hay que volver a ser puros, limpios. Y el que no sea puro y el que no sea limpio, por esa puerta no entra. Simbólicamente hablando. Estamos hablando de simbolismo. Vamos a ver más niños. Este es el dado que hay en la columna, según miramos la puerta, la columna de la izquierda, que realmente es la columna de la derecha. Pero como lo estamos viendo de frente, la columna de la izquierda. Vemos un niño, nuevamente desnudito, y vemos aquí los delfines. Los delfines se utilizan muchísimo en la primera época cristiana porque es un símbolo cristiano, es un símbolo del propio Cristo. Es decir, los delfines guiaban las almas. Jesucristo guiaba las almas, ¿no? Bien. Pero estamos hablando que el lenguaje ha cambiado. Que ahora tenemos que ver de la mitología. ¿A quién se representa un delfines en la mitología clásica? Apolo. ¿Y Apolo quién era? Pues entre otras muchas cosas, el dios de los umbrales. ¿Dónde estamos? En el umbral de la puerta. Y Apolo, uno de sus animales, insisto, es el delfín. Porque el delfín guía, guía a los seres que caen al mar y lo guían hacia la salvación. Ese es un vaso griego del 480 a.C. Vemos Apolo. Y vemos los delfines. Es decir, puede haber una conexión, por lo que yo estoy diciendo. Pero puede que no haya ninguno. Entiéndanme. Es lo que yo veo ahí. Este es el dado del medio. Donde vemos otro niño y tiene un árbol en la mano. ¿Y qué es eso? ¿Y qué significa eso? Bueno, pues hay un pasaje de Apolo, curiosamente, él va detrás de Daphne, él la quiere concebir, la quiere, en fin, la quiere cortejar y demás. Es un pasaje mitológico y el padre de Daphne dice, hasta aquí hemos llegado. Y convierte a Daphne en qué? En un laurel. En un árbol. ¿Puede estar Apolo agarrando el laurel? Esta es una imagen de Benin. Aquí vemos a Apolo. Está agarrando a Daphne. Observen. Y ya se le están poniendo las manos del laurel. Esa imagen que hemos visto, lo voy a darle para atrás. ¿Puede estar simbolizando eso? Pues lo mismo de siempre. A lo mejor sí y a lo mejor no. ¿Qué sabemos? Pasamos y nos vamos ya a la puerta. Este es el arco que vemos, según estamos de frente, el de la derecha. Vemos esta serie de personajes. Siempre aparejados, apareados, uno mirando para un lado, otro mirando para otro. Puede hacer lugar al dios Hano. ¿El dios Hano quién era? El dios de las puertas. Aquí estamos hablando de puertas. En la mitología romana, el dios de las puertas. ¿Y quién más era Hano? Al dios que se le invocaban cada vez que había una guerra, una batalla. Hano es este. Esto está en el Vaticano. ¿Puede hacer esas figuras alusión a Hano? Es decir, el que ve delante y el que ve detrás. Puede ser. Vemos perfectamente las puertas, esas figuras apareadas. Entenderán ustedes que si voy una por una, pues nos dan aquí la semana entera, ¿no? Permítanme que me salte y vaya un poco a lo más concreto, a lo más particular. A mí de las puertas lo que me interesa fundamentalmente son estos dos medallones. Uno y dos. Son dos personajes que están de frente. Se están mirando. Y si Hano es el dios que se invoca en las batallas, en la guerra pueden ser dos guerreros. Vamos a ver qué pasa. Este. Es el que está justamente, insisto, encima de la puerta según la miramos de la izquierda. El profesor Mogollón, del cual me he servido mucho iconográficamente hablando. Él tiene un estudio iconográfico de la fachada que es extraordinario. En algunas cosas estoy más de acuerdo, en otras menos. Pero indudablemente yo no soy nadie comparándome con él, ¿no? Él dice que es Aquiles. Yo creo que es Aquiles también. Aquiles. ¿Qué le pasa a Aquiles? ¿Por qué puede estar ahí? Pues porque Aquiles fue inmortal en toda la parte de su cuerpo excepto en una, el talón. Es decir, ya nos está diciendo la puerta algo. Que por aquí entran los que tienen fallos, si me permiten la expresión. Veamos. Debajo de Aquiles, no sé si ustedes habrán visto la puerta, justamente debajo en el arco hay un personaje con una piel de león. Es Hércules. Hércules eso lo voy a poner en las puertas porque se dice que no dejaba pasar ni a males ni a malos. Ahí vemos a Hércules. Esto es importante para lo que vamos a ver también después. Aquí vemos la puerta ya mucho mejor. Aquiles puede ser, San Pablo, la iglesia de los Gentiles, todo perfecto. Esto se repite muchísimo. Y una serie de guindaltas con granadas. Bien. Vale, estupendo. Aquí está la iglesia de los Gentiles. Observen lo que les decía antes con Isabel la Catoriana. Todos los personajes relacionados con la iglesia van a tener una piedra preciosa, una gema, van a tener algo en la frente. Y así se distinguen muy bien. Esta es la misma puerta, observen lo que hay encima. Fundamentalmente me interesa esto. Vemos esos sátiros que les hablé anteriormente. Y aquí el sátiro tiene una especie de clava donde se enrolla una serpiente. ¿Quién es? Asclepio. ¿Y quién es Asclepio? Pues el dios de la medicina. ¿Y de quién era hijo Asclepio? De Apolo. Ya lo vimos abajo. Aquí no se está diciendo algo Asclepio. Que hay que curar. ¿A quién hay que curar? Pues evidentemente al que tenga el fallo. Es decir, esta es la puerta de los que tienen algo que decir. De los que no son puros. Los vamos a ver mucho mejor después. Pero observen Asclepio, bien, la serpiente. La serpiente como símbolo positivo, nunca negativo. Aquí. Ustedes verán como en muchas farmacias sigue estando la serpiente, ¿verdad? Está enrollada. La serpiente en las farmacias viene de Asclepio. De ahí vienen esas cosas que vemos en las farmacias. Bien. Vamos a seguir. Este es el dios Asclepio. Observen la serpiente enrollándose. Pero siempre la serpiente desde el punto de vista positivo, nunca negativo. Y vemos como esa serpiente, la tenemos aquí. Hay un jarrón con unas flores que no están abiertas del todo. Y esto es importante. Es decir, es lo que solemos decir el jarrón de lirios o de azucenas. Pero fíjense como son muy estrechitas. Es decir, no han abierto del todo. Si están ahí, se ve un poquito que están abiertos, pero muy estrechitas. ¿Esto por qué? Cantar de los cantares. Dice, como un lirio entre los cardos enviamada entre las jóvenes. Es decir, el lirio se considera un símbolo mariano de la Virgen. Ese jarrón está simbolizando a la Virgen. ¿Qué tenemos encima del jarrón? La Virgen. Es decir, la fachada es perfectamente simétrica. No hay absolutamente ningún elemento que no tenga nada que ver con el que tiene al lado o el que tenga encima. Ninguno. Y observen, porque les comentaba yo, los lirios son muy delgaditos. ¿Por qué? Porque hacen alusión a la virginidad, ojo, antes de ser virgen y durante, pero no después. ¿Qué vemos aquí? La enunciación. Es decir, la Virgen está siendo concebida. Por eso los lirios son muy estrechitos. Y esto es importante también para lo que veremos después. Esta es la otra apuesta. San Pedro, la iglesia muy bien, la iglesia de la tradición, ya hemos visto un poco esa figura, se repite mucho. No me interesa, me interesa esta. La de aquí. Se la voy a acercar. Un personaje, si hablamos de mitología, con la piel de León de Nemea. Hércules. La dinastía de los aburros, ¿de dónde procedía? De Hércules. Lo vimos en San Marco de León. Aquí también tenemos a Hércules, no solo San Marco. ¿A qué está haciendo referencia eso? Pues observen lo que hay encima. Un personaje donde antes veíamos a Clepio, ahora vemos a un niño que coge una serpiente, le está cogiendo la cabeza y aquí otra, ¿no? Es Hércules. Indudablemente es Hércules. Hay un pasaje de su infancia, la diosa Hera se enfada, le manda dos serpientes, lo quiere matar. ¿Y qué hace Hércules? Pues destroza las serpientes. Está haciendo alusión a ese pasaje. Es decir, forma un triángulo perfecto. ¿Y qué está acotejando? ¿Qué están aquí guardando las serpientes? Este jarrón. Es decir, Hércules no deja que las serpientes vayan al jarrón, que ya hemos visto que es un símbolo mariano. Aquí las serpientes no son positivas, aquí las serpientes serían negativas. Observen ese jarrón y los lirios. ¿Cómo son mucho más anchos que el anterior? ¿Cómo están ardiendo? ¿Cómo están mucho más abiertos? ¿Por qué? Pues porque tienen que estar haciendo alusión a la virginidad después de la concepción. Ni antes ni durante. Tiene que ser después, por este grosor. Veamos lo que hay. Justamente encima del jarrón, ¡ah, amigo! El niño ya ha nacido. Es decir, todo es por algo. Todo simboliza algo. No hay ni un solo grano de piedra que no nos esté diciendo algo. Ahí vemos perfectamente cómo el niño ha nacido. Perfecto. O sea, todo concuerda. Vamos a ver, fundamentalmente, el panel central. Ahí vemos esa fachada, lo que yo les comentaba al principio, cómo divide los espacios, con esta serie de diagonales, pueden simbolizar 40.000 cosas. Los espacios siempre triangulares, el número 3 siempre va a estar presente. ¿Puede hacer alusión a la triple trinidad? Sí. ¿Puede hacer alusión al número 3? Sí. Es decir, tres columnas. Una, dos, tres. Tenga ustedes en cuenta que el número 3 en el cristianismo es repetitivo. Tres clavos, tres cruces. Tres veces. San Pedro negó tres veces. Cristo muere a las tres de la tarde. ¿Cuándo resucita? Al tercer día. ¿Puede hacer alusión a todo eso? Sí. Pero también puede que no. Lógicamente. Vamos a ir paso a paso. Vemos la puerta, insisto, el panel, según vemos la puerta, el que está encima de Aquiles, el que hemos visto. Vemos perfectamente la Anunciación, indudablemente, ahí la vemos, el cángel. Y, observen, porque no solamente es la Anunciación, ¿eh? Es la Encarnación. Aquí vemos el Padre Eterno, la paloma del Espíritu Santo, echando ese halo, ¿no? Que simboliza que están encarnando a la bestia. Bien. En estas fachadas hay que tener siempre en cuenta la ley de la jerarquía. Es decir, hay que tener en cuenta la iconografía, muy bien. Hay que tener en cuenta la iconología. Es decir, la simetría y las figuras, si son más grandes o más pequeñas. La más grande de ahí es este personaje. Tiene un gorro frigio, ¿quién es? Pues probablemente un profeta. ¿Qué profeta? No lo sabemos. La filacteria no la tiene escrita. Algo que a mí me llama la atención. Toda la filacteria de la fachada, excepto una, ninguna está escrita. No sé por qué. Pues vamos a las Escrituras. Ezequiel, ¿qué dice? Dice, esta puerta debe permanecer cerrada, porque Jehová, Dios de Israel, ha entrado por ella. No se está hablando de la puerta, pero claro, la puerta tiene que estar cerrada. No se está hablando de la puerta y de la Virgen. La puerta es la Virgen. La virginidad. Ha entrado Dios. Tiene que estar la puerta cerrada. Evidentemente, la Anunciación y la Encarnación. Ha entrado Dios por la puerta. Esa puerta tiene que estar cerrada. Es decir, todo concuerda perfectamente. Vamos a ver más. La Virgen. Esta es la imagen que más quebraderos de cabeza me está dando. Lleva aproximadamente un año con quebraderos de cabeza, si me permiten la expresión. Somos todos conocidos. Porque la Virgen, fíjense en este jarrón. Estamos hablando de la Anunciación, pero es que aquí vemos el jarrón con los libros abiertos. Este jarrón no tenía que estar aquí, pero está. Y los libros abiertos están mirando hacia esto. ¿Y qué es esto? Pues aparentemente es como un cesto y una piedra. Yo no veo otra cosa. Se lo voy a acercar a ustedes más. Ahí está el jarrón. Aquí está el cesto. Se ve perfectamente en las cuerdas. Y aquí vemos una piedra. Eso no hay vida. Ahora bien, la piedra está grabada. Tiene aquí, no sé si ustedes lo verán. Tiene aquí como una especie de algo. Podría simbolizar una tijera. Las Anunciaciones, fundamentalmente corriente, siempre dicen que cuando se aparece el ángel a la Virgen, la Virgen está hilando la púrpura, el velo del templo. Y aparecen muchas representaciones, pero sobre todo en época posterior, ¿no? Aparece un cestito y las herramientas de cultura de la Virgen. Les voy a traer de la catedral aquí. Es la pintura de un cobre, un cobre flamenco. Observen como aquí se aparece el cestito con las tijeras. Pero ese cestito con esas tijeras es este. Y estos lirios mirando hacia abajo, observen. Es que miran hacia la piedra, ¿eh? Y están abiertos. No están cerrados. Si es la Anunciación, estos lirios no tienen que estar abiertos. Pues no sabemos lo que es, pero están. Insisto que lo que quiero es que vean la fachada conmigo, pero la fachada de una manera distinta probablemente a como la hayan visto hasta hoy. Vamos a pasar. Vemos el ángel, ángel Gabriel, perfectamente, con el báculo. Observen el dedo. La pintana, ¿no? Y observen este báculo con la filateria. Parece una serpiente, ¿verdad? El dedo es un gesto típico de la oratoria romana. Bien, ¿de dónde sale esto? ¿Por qué se representan así estas imágenes? Ustedes han preguntado alguna vez, bueno, ¿de dónde beben estas cosas? Pues estamos hablando de la mitología clásica. Hermes. Observen el dedo. Observen el báculo. Son dos serpientes que se van entrelazando. ¿Por qué tiene alas en el arcángel? Observen cómo tiene alas en los pies, en el gorrito. Es decir, Hermes. ¿Y quién era Hermes? El mensajero de los dioses. ¿A quién manda Dios para anunciarle a la virgen? A su mensajero, el arcángel Gabriel. Con lo cual, vemos perfectamente, iconográficamente, cómo bebe de esa figura. O sea, todo es fantástico. Bien. El báculo de Hermes, ahí lo vemos. ¿Quién se lo regala? Oye, pues curiosamente Apolo, que estaba al principio de la fachada. Ya van siendo muchas coincidencias. Vemos. No sé si ustedes habrán dado cuenta que no solamente está Hermes. Hay dos ángeles en la fachada. Uno toca con una especie de trompeta. ¿De dónde viene esto? Pues viene de una religiosa española. Isabel de Villena. Isabel de Villena, a finales del siglo XV, dice unas revelaciones que tiene. Que en la enunciación hay los ángeles. Es decir, aquí vemos cómo quien hace la fachada conoce el libro de Isabel de Villena. Es decir, estas fachadas están hechas por gente culta y para gente culta. Esto no lo hace cualquiera. Vamos a ver más. Bien. El Padre Eterno, ya lo vemos. Desde que he ido a aceptar la foto, preciosa. Y vemos la Paloma del Espíritu Santo, la bola del mundo. Como está, pues, anunciando... Bueno, anunciando, no. Es la Concepción. Siempre decimos la Anunciación. Pero es que en esta fachada es la Anunciación y la Concepción. Son dos cosas. Vemos la otra parte. Vemos claramente, bueno, pues, la Natividad. Vemos la otra parte de la fachada, también dedicada a la Virgen. Fantástico. Igual que hemos hecho con la otra, la Ley de la Jerarquía. ¿Cuál es la figura más grande de aquí? Esta. Pues vamos a ver quién es. Esta es la única filacteria de toda la fachada que está escrita. Observen ahí. No sé si ustedes la habrán visto ya. Pero ahí pone, ese Virgo. Ese Virgo. Hay un pasaje del profeta Isaías que dice, Ese Virgo concipies et paries filium. La Virgen concebirá y parirá a un niño, le pondrán de nombre Manuel. Vamos a ver. Ahí está. Ese Virgo concipies et paries filium. Y ahora lo vemos en la castellana. Aquí, la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le llamará su nombre Emanuel. Nueve y diez siglos antes del nacimiento de Cristo, el profeta Isaías ya lo estaba anunciando. ¿Dónde está? Pues justamente en el nacimiento. Todo donde tiene que estar. Bien. Y ahí vemos el nacimiento mucho más cerca. Observen las figuras. Perfecta. Los angelitos. Vemos el buey. Vemos la mula. ¿De dónde sale el buey y la mula? Veamos lo que dicen los evangelios. Y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales. Le acostó en un pesebre porque no había lugar para ello en el mesoncio. Ahí lo único que aparece es pesebre. ¿Lo del buey y la mula? ¿Quién dice lo del buey y la mula? Pues si está arriba el profeta Isaías, veamos lo que dice el profeta Isaías. Dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Es decir, cuando dicen, es que el buey y la mula no aparece en la Biblia. Pues sí aparece en la Biblia. Pero en el Antiguo Testamento. Se coge este pasaje, los evangelios apócrifos, y a partir de este pasaje de Isaías dicen, ya está, un pesebre, un buey, una mula, pues ya está, un establo. Y a partir de ahí vemos la típica imagen que vemos en Navidad. Bien. Pero observen la imagen más cerca, porque aquí hay algo raro. Fíjense, aquí vemos la Virgen adorando, muy bien, y la adoración de los pastores. Pero estos son pastores. Observen este flequillo, observen este gorro que hay aquí detrás. ¿Qué pasa ahí? Pues no saben muy bien qué pasa. Pero es que observen a San José. Si me permiten un poco la expresión, lleva un gorro, pero un gorro que parece de pistolero. ¿Eh? Ahí atrás. Lleva una especie de mandí, y aquí vemos una persona, que a ver quién es. Está con la mano así como diciendo, madre mía, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién es esa persona? Tiene un gorro frígido. Aquí habría que hablar mucho, muchísimo. Pero no quiero extenderme, ¿no? No quiero que ustedes pasen mucho dato aquí, pero... ¿Quién es esa persona? Bien, pues lo descubrí. Esta es la fachada de San Miguel, de la Catedral de Sevilla. Vemos también el nacimiento, vemos la Virgen, vemos San José, y vemos aquí a esta persona. Es la partera. Los evangelios apócrifos dicen que cuando van a nacer el niño, San José corriendo deprisa busca una partera. Y efectivamente está haciendo alusión a esa partera. En unos evangelios apócrifos la llaman Salomé, en otros la llaman Celomí. Pues es la partera. ¿Y por qué tiene la mano así? Porque dirán ustedes, bueno, es la partera o puede ser a saber quién. Pues porque la partera es la incrédula. No se cree lo que San José le está contando. Y esa incredulidad hace que la partera, en su atrevimiento, quiera comprobar la virginidad de María, de la Virgen. ¿Y qué le pasa a la mano? Que se le seca. Y después ya le pone la mano al niño y se le cura. Está haciendo alusión a la incredulidad de lo que San José le está comentando. Observen el gorrito. No sé si ustedes sabrían fijar en este gorrito. Ni en este. La partera tiene un gorro. Insisto. El gorrito. Cuidado con estas cosas porque aquí había mucho que decir. San José tiene el típico mandil. Porque esto es un mandil, ¿eh? Lo disimula con el mato. El típico mandil de los maestros de obra, ¿eh? De los maestros de cantería. Aquí hay muchas cosas, muchas que decir. Bien. Y vemos, evidentemente, pues tres personajes encima de un portal de Belén. Se está haciendo referencia a los Reyes Magos. ¿Qué dice el Evangelio de Lucas con respecto a los Reyes Magos? Dice, en el tiempo del rey Herodes unos magos de oriente. Esto lo conocemos todos. Unos. Aquí no dice tres. Esto lo conocemos todos. Y magos. Aquí no dice reyes. Y además dice, porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. En el nacimiento de Coria no hay estrella. Pero bueno, eso es una simple casualidad, ¿no? Bien. El Salmo. Dice, los reyes de Tarsis y las costas del mar le traerán presentes. Los reyes de Saba y Seba le presentarán tributo. A partir de este pasaje del Salmo, pues Tertuliano, en el siglo III, dice, ya está. Si el Salmo habla de reyes, los magos tenían que ser reyes. ¡Pum! Y a partir de ahí empiezan a ser los reyes magos. El número. Esto es una pintura de las catacumbas. Esto es del siglo III. En el siglo III, ya se nos están representando a los magos como tres reyes magos. Hay culturas que tienen 60 magos. En Oriente, fundamentalmente, son doce. Bien. En las catacumbas cristianas ya nos lo presentan como tres. Pero se ven los colores. Porque vemos aquí distintos colores. Y algunos dicen que están representando las tres partes del mundo conocido hasta entonces. ¿Eh? África, Asia, Europa. Vale. Vamos a ver qué pasa con los magos nuestros. Uno. Dos y tres. Pero se ven esta cara. Algunos de ustedes ya me lo habrán escuchado a mí alguna vez. ¿Qué pasa con esta cara? Pues es un personaje de color. Y algunos me dicen, eso es una interpretación tuya. O sea, no, esto no es una interpretación tuya. O sea, este es un personaje de color. A partir del siglo VII, hay un veral venerable. Es un evangelio apócrifo que dice que hay un rey que su tez, su color, es de color foscus. Pues este es el rey de color foscus en nuestra fachada. Y además era algo bastante habitual en el siglo XVI. Este es un cuadro de Alberto Durero. Esto es de 1504, que está en la galería Ofici. Aquí vemos el último rey, de color foscus. Es decir, esto no es ninguna rareza. Es algo bastante normal. Bien, vamos a ver nuestro. Color foscus, el otro rey. ¿Qué está pasando aquí? Esto. Esto. Y algunos dicen, bueno, eso es una interpretación tuya. No es una interpretación mía. Le mete la mano en el faldón. Lo que no sé es por qué. Y observen cómo hay un huequito aquí. Es decir, ahí, no sé si lo verán ustedes bien, con el puntero a lo mejor deslumbra, ¿no? Pero ahí hay una doblez, que eso está hecho a propio intento. ¿Qué está pasando aquí? Pues no lo sabemos. Se lo voy a ampliar. Observen, eso no es una casualidad. Ahí hay una doblez. Fíjense cómo este pliegue hace como una especie de medio circunferencia. Es decir, de haberle metido la mano. Ahora, ¿cómo interpretamos eso? ¿Y qué sabemos? O a lo mejor si lo podemos interpretar, ya veremos. Pero al momento me interesa que usted lo vea. Y les comentaba que no había estrella. Tenemos unos magos en la fachada de la catedral sin estrella. Pues ir ahí. No sé si ustedes han mirado bien a los reyes magos, pero hay estrella. Ahí está, en la escuela. ¿Eh? En la escuela está la estrella. Y les aseguro que tampoco es una casualidad. Es decir, bueno, le ponen una escuela, bueno, en la otra no la tiene. Es decir, ahí está la estrella de los magos. Por algo será. Seguimos. Yo creía que era la estrella de Salomón la que tenía el rey Mago cuando estaba investigando la figura. Pero no tiene nada que ver con la estrella de Salomón. Esta estrella de Salomón está en la fachada catedral. Pero es la fachada por la que entramos ahora. Está perfectamente visible. Otra cosa es que la gente no la vea. No la veo en los días porque es preciosa. Bueno, pues le pongo de ver, y sabéis ustedes la puerta. Está a una altura que se puede ver bastante bien, ¿eh? No hace falta mirar para arriba. Más bien hay que mirar para abajo. Y nos vamos al friso. Toda la parte de lo que es el friso, complicadísima, dificilísima. Y nos vamos a la figura que probablemente, la única figura que pueda estar identificada, que es la del centro. Vamos a ver quién es. Cleopatra. Florencio Mogollón dice que es Cleopatra. Yo estoy de acuerdo con él. Esta figura tiene Lurius en la frente. Fíjense la serpiente. Está rota, da la vuelta y aquí está la cabeza. Y después fíjense en esa nariz. Hay un pensador del siglo XVII que dice, si la nariz de Cleopatra hubiera sido otra, el orden del mundo, la faz de la tierra hubiera cambiado, dice Pascal, ¿no? Bien, pues esa nariz, a mí me parece una nariz muy recta, una nariz muy larga, probablemente sea Cleopatra. ¿Y qué pinta Cleopatra en nuestra fachada? Claro, pues eso es lo que tenemos que averiguar. ¿A quién está mirando? Pues ahí vemos un personaje con un gorrito, una bormoniota. Parece un león, parece un perro, parece un lobo, se lo voy a agrandar. Ahí está. Preciosa la foto. Florencio Magollón dice que puede ser uno de los amantes de Cleopatra y que se esté representando ahí el vicio sexual. Puede ser, dice, bueno, puede ser Julio César, puede ser Marco Antonio. Cleopatra, ¿qué hizo? Pues para salvar a su pueblo de la esclavitud del Imperio Romano, pues evidentemente sacó sus dotes sexuales. Y pues con este, con Marco Antonio se casó y con el otro, pues ya saben ustedes la historia. Yo creo que no es ninguno de los dos. Y yo creo que este es César Augusto. Carlos V, el modelo suyo de Imperio, se basa en el modelo de Augusto. Augusto siempre tiene como una cara cándida, ¿no? Una cara muy dulce. Una cara como Barbilanginia. Puede ser, puede ser, pero puede ser cualquier otro. Observen la borgoñota. Este es el típico casco que se utilizaba fundamentalmente en la época de Carlos V. Fíjense aquí en la espiral. Les voy a poner la borgoñota de Carlos V. Observen la espiral. Aquí lo que tiene Carlos V es un turco, un otomano. Claro, este hombre estaba obsesionado, ¿no? Y evidentemente que le están tirando de los bigotes. Esto es una mera casualidad, pero os lo he querido traer para que vean un poco esas posibles conexiones a la hora de hacer cascos o a la hora de hacer cualquier vestimenta de bélica. Bien. Cleopatra mira a este, pero es que también mira a este. ¿Y quién es este? ¿Y qué sabemos? Se la voy a ampliar porque es que no se puede identificar. Es que está tan sumamente gastado que es que a saber quién es. Y no tenemos la suerte que había en San Marcos de León, que estaban escritas las figuras, ¿no? Aquí no las tenemos prácticamente que imaginar. Pues no lo sabemos quién es, pero está ahí. Probablemente haga alusión a alguno de los amantes de Cleopatra. Y vemos cómo en la otra parte, Cleopatra en el centro, pero hay una figura opuesta a ella. Cleopatra es la carne, es el sexo, es el vicio. Esta figura tiene que ser totalmente lo contrario a Cleopatra. Y observen lo que tiene en la frente. No sé si lo ven en la foto a lo mejor, pero tienen esa gema, esa piedra preciosa. Y observe lo que hay aquí. Porque esta también es una de las cosas que me está volviendo loco. Hay un jarrón, pero no son lirios. Son granadas. Granadas. Los padres de la Iglesia, las granadas las utilizaban para simbolizar la unión de los pueblos a través de la fe. A través de la fe, como una granada une los granos, ¿no? La cáscara de la granada une los granos que hay dentro. Pues eso, en el cristianismo, se utiliza la granada para eso. La unión de los pueblos a partir de la fe. Vemos que es una persona, evidentemente, relacionada con la fe. ¿Quién puede ser? Pues no lo sé. Pero vamos a ver lo que vimos en León. Esta es la que vimos al principio. Dice que es Isabel la Católica. Yo no digo que la de Coria sea Isabel la Católica, ¿eh? Pero sí digo que al lado tiene un carros con granadas. ¿Puede estar haciendo alusión a la guerra de Granada? Pues a lo mejor sí. Y a lo mejor les estoy comentando diciendo un auténtico disparate. Yo qué sé. Pero hay una posible relación. Hay un verso. Aquí la vemos mucho más de cerca. Observen. No hay ningún elemento identificativo. Pero vemos ese broche muchísimo mejor. ¿A quién mira? Bien. Aquí se ve mucho mejor el jarrón de las granadas. Está mirando aquí a este. ¿Y quién es? Pues es un personaje que tampoco sabemos quién es. Pero guarda la politomía. Es un personaje de color. Lo vamos a ver un poquito más cerca. Ahí está. ¿Quién es? Parece que es muy delgado. Parece... La nariz aguileña. Tiene la boca como abierta. Y les digo más. Yo no sé quién es. Pero tiene que ser una mujer. Porque estamos en la parte de la mujer. Toda esa zona está destinada a la mujer. Y la parte contraria a la parte del hombre. Pues no lo sé. Pero quiero que ustedes vean la imagen conmigo. Que aprecien esa figura mucho mejor de lo que probablemente hasta ahora han hecho. Y nos vamos ya a la parte superior. El espejo. Vemos todos. La fachada. La catedral. Bueno, el gran ventanal. ¿Por qué está ahí el ventanal? Porque es un símbolo mariano. Claro. La ventana no está porque sí. Es el espejo. ¿Qué dicen las Escrituras? El libro de la sabiduría. Hablando de la sabiduría, dice... Es el resplandor de la luz eterna y espejo inmaculado de la actividad de Dios. Es decir, está hablando nuevamente de la Virgen. De la Virgen. El ventanal que hay en la fachada de la catedral no está para dar luz a la catedral. Está porque es un símbolo mariano. Y como es un símbolo mariano, lo que hay arriba del espejo tienen que ser figuras relacionadas con la Virgen. Esta la conocemos todos. Judith. Observen cómo tiene el puntito en la frente. Judith, con un cuchillo, acaba de cortarle la cabeza a Ofernes. Es una prefiguración de la Virgen. Judith era una viuda, celosa de su virginidad. Odofernes la quiere cortejar, la quiere poseer. ¿Y qué hace ella? Lo emborracha y una vez que está borracho le corta la cabeza. Unos dicen que era babilónico, otros dicen que era asirio. Pero las tribus de Israel ganan la batalla gracias a Judith. Básicamente eso es lo que dice su libro. Es un libro de la Biblia. Le voy a poner un cuadro de Carvalho. Fíjense. Es precioso. Es Judith contándole la cabeza a Ofernes. Y ahora vamos a la parte contraria. Si Judith es una prefiguración mariana, este tiene que ser una prefiguración mariana. ¿Quién puede ser? Olofernes. ¿Quién fue Ofernes? Uno de los jueces de Israel. Pero Olofernes es curioso este personaje. Le pone una condición a Dios. Dios lo elige para comandar las tribus de Israel. Y este señor dice, sí, sí, me puedes decir lo que tú quieras. Pero a mí me tienes que dar una prueba de que tú eres Dios. ¿Cuál fue la prueba? Pues un vellón. Un vellón de oveja. Dice, lo pongo en el suelo por la noche. Y si todo el rocío de la noche está en el vellón, yo me creo que tú eres Dios. Y comando la tribu de Israel. Pues Dios aceptó. Esto es la tabla de Reims. Aquí vemos a Gedeón. Y observen el vellón aquí. El vellón impregnado de rocío, ¿qué es? Pues un símbolo virginal. Un símbolo mariano. El vellón impregnado de rocío. Por eso está Gedeón ahí. Pero es que además, este no es Gedeón. Gedeón es una contrafigura de quién? De Hasón. ¿Y quién es este Hasón? Pues dentro de la mitología griega. No olviden ustedes eso. Es el personaje, el famoso Hasón de los Arbonautas. Él tuvo que hacer la nave Argos con una serie de héroes griegos. Y tuvo que conseguir, ¿qué? El vellocino de oro. ¿El vellocino de oro para qué? Para recuperar su trono. Que se lo había quitado su tío. Es decir, el vellocino de oro es símbolo de realeza. Es símbolo de poder. Es símbolo de monarquía. ¿Quién tiene el vellocino de oro actualmente? La monarquía española. ¿Por mediación de quién? Pues de los antepasados de Carlos V. Felipe el Bueno de Borgoña, ¿qué hace? Funda una orden de caballería donde el distintivo era el vellocino de oro. ¿Y para qué funda la orden de caballería? Para luchar contra el Islam. Para luchar contra los moros. Para luchar contra los turcos otomanos. Y a partir de ahí, todos los que eran grandes maestres de la orden, pues tienen un collar con su vellocino de oro, con su cordero. No olviden esto. Lo vamos a ver después. Y nos vamos a la parte superior. La más difícil. Es complicadísima esta parte. Hay una serie de caballos, pero se ven que caballos. Tienen como cola de pez. Hay unos niños montados. Florencio Mogollón dice que estos son profetas. Puede ser Abacú, puede ser Zacarías, puede ser Daniel. Pero realmente no hay nada, nada que diga que estos profetas hablen de estos caballos con estos niños. En la mitología clásica griega, en los poemas homéricos, estos caballos son símbolo de salvación. ¿Por qué? Porque los argonautas, esos compañeros de Casón para conseguir el vellocino de oro, cuando caían al mar, eran rescatados por estos caballos. ¿Pueden estar hablando estos caballos de los argonautas? De Casón. ¿Pueden estar hablando estos caballos de la realeza? Pues sí. O a lo mejor no. Pero les quiero enseñar fundamentalmente este. Esta imagen de aquí, no sé si la ven ustedes bien. Porque en el año 2008, se subió alguien a la fachada de la catedral con un martillo y lo partió a todos. A martillazos. ¿Ose ven el caballo? ¿Ose ven como la figura ya falta? Le pude hacer una foto y ahora lo van a ver mucho mejor. Fíjense, solo queda la mano, ¿no? Tuvimos que reconstruir absolutamente toda la figura. Pero ¿quién se puede subir ahí con un martillo a romper una foto? Pues se subieron, ¿no? Se lo he querido también traer porque probablemente ustedes ese hecho lo desconociese. Y la Virgen por encima de ellos, triunfando. Bien. Observen esta imagen porque vemos esos sátiros, esos vicios que he querido omitir porque si no alargaríamos esto mucho. Pero el mensaje original, el mensaje básico es fundamental. Los vicios huyen, esos sátiros, estos que cortejaban o estaban en el cortejo de Dionisio, debajo. Bien. Porque con la Virgen no puede. Es decir, el mensaje es muy claro. La fachada está dedicada a la Virgen, la Virgen concebida, por haber gracia del Espíritu Santo, sin pecado. Con lo cual, con la única que no puede los vicios es con ella, ella triunfa. Y observen estas imágenes. Porque no se ven desde ninguna parte. Yo las he descubierto hace una semana. Ahí, estos aletones, acaba uno en un león y otro en una cabeza. Un león. El león es símbolo de la monarquía. Símbolo de poder, pero a saber qué puede significar ahí. Y esta cabeza, Dios mío, ¿quién es este? Ahí vemos las patas de cabra de los sátiros. Ahí sí que las vemos bien. Esto está perfectamente a una altura totalmente horizontal con respecto a la cabeza. ¿Quién es esta cabeza? ¿Y por qué hacen una cabeza en un sitio donde no se ve desde ninguna parte? Absolutamente desde ninguna parte. Esto está totalmente oculto. ¿Quién es? Pues no sabemos. Como siempre, en las fachadas no lo sabemos. Y aparece ya el Padre Eterno bendiciendo la bola del mundo. Observen. Es una iconografía totalmente sacada de la mitología clásica. Es Zeus, es Júpiter. Fíjense en esta imagen. Este es Júpiter. Está en el Hermitax, como tiene la bola del mundo. ¿Verdad? O se ven como aquí la bola del mundo cogiéndola por abajo. Es decir, Dios todopoderoso, eterno, pues es el que domina absolutamente toda la fachada. Perfecto. Les traigo aquí, también, para que vean cómo se remataban estos edificios. Esta es la fachada de la Universidad de Alcalá de Henares. Igual que en la nuestra. Dios, Padre, bendiciendo la bola del mundo. Nuevamente el escudo de Carlos V. ¿Con qué comentó y son de oro? Aquí ven ese borreguito. Ese que consiguió Jasón. Pues que consiguió Jeterón. Y las columnas de Hércules. Lo que les comentaba yo al principio. Es que en nuestro escudo todavía seguimos teniendo las columnas que Hércules le pone. El nuestro, Dios todopoderoso. Aquí no vemos el escudo de Carlos V. Aquí vemos la Virgen. Aquí vemos las columnas. No son las columnas de Hércules. Podrían estar simbolizándolas. Y vemos, efectivamente, esas cabecitas. Ya prácticamente tampoco es... Desde esa perspectiva es peor, ¿no? Aquí lo que les quiero comentar es... Pues, ya que hablamos de Dios, Padre. Fíjense lo que dice el Génesis. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Bien. Aquí empezamos a resumir un poco la fachada. Se quería mostrar la fachada paso a paso. De una manera rápida. No quiero entretenerles mucho tiempo. Pero dice, al principio creó Dios el cielo y la tierra. Dios es el creador. Indudablemente. Dios es el arquitecto. Observe lo que dicen los hebreos. Dice... Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios es el arquitecto. Y como es el arquitecto, ¿qué necesita Dios? Pues las herramientas de arquitecto. La Biblia miniana de San Luis. Está en la catedral de Toledo. Ahí aparece Dios. Todopoderoso. ¿Con qué? ¿Con un compás? Es el creador del mundo. Crea el cielo y la tierra. ¿El cielo con qué lo crea? Con un compás. ¿Y la tierra con qué la crea? Con una escuadra. Aquí vemos una iglesia francesa del siglo XIV, donde Dios es el arquitecto. Al igual que arquitecto era quien construyó nuestra fachada. Con el compás y con la escuadra. Insisto, esto es de una iglesia francesa. Aparece esto en nuestra fachada. El compás. La escuadra. Puede simbolizar cualquier cosa. Pero estoy casi convencido que esto no es una casualidad. Pico de la mirándola. Tenemos que tirar de la filosofía neoplatónica. El nuevo lenguaje se basa en Platón. Y en la filosofía neoplatónica. Él dice. El centro del universo. Decía Pico de la mirándola. Es el hombre. Y en el hombre. En el propio centro del universo. Se juntan el cielo y la tierra. Bien. El centro del universo. De la creación. El hombre. ¿Qué tenemos aquí? La enunciación. Qué casualidad. Y el nacimiento. Y dice. Y ahí es donde se juntan. El cielo. Se representa con el compás. Y la tierra que se representa con las cuadras. ¿Es una casualidad? Pues yo creo que no. Sinceramente. Pero claro. Si estamos diciendo que la fachada. Está dedicada a la Virgen. Esto ya me lo han escuchado ustedes más veces. Y la Virgen. Igual que el niño. Es donde se juntan el cielo y la tierra. Pues en el cielo y la tierra. Lo que vemos es el anagrama mariano. Ave. María. Ahí está. Y no creo tampoco que sea una casualidad. Pero es que si estamos hablando de una fachada. Platónica. Donde es una fachada donde aparece Hermes. Tenemos que tener en cuenta el hermetismo. La hermenéutica. La hermenútica que es. La ciencia que estudia el doble significado de las palabras sagradas. Y de las fachadas sagradas. La pieza básica de la hermenéutica. ¿Cuál es? La hipitagórica. ¿Por qué? Porque la hipitagórica es la que dice que hay dos sentidos. El sentido profano. La puerta de los fallos. La puerta de Aquiles. La puerta del talón. Y el sentido religioso. La puerta del nacimiento. La puerta de Hércules. Superó diez pruebas. Hércules consiguió la inmortalidad. No falló. Los demás sí fallamos. Aquí está la hipitagórica. Pero convencido además. Y si estamos hablando de una fachada. Donde aparece Jasón. Donde aparece el vellocino de oro. ¿Quién ayudó a Jasón a conseguir el vellocino de oro? Atenea. ¿Y Atenea qué era? Pues la diosa de las artes. De la sabiduría. De la guerra. Arte, sabiduría y guerra. ¿Y qué animal se le consagra a Atenea? La lechuza, el mochuelo. Ahí lo vemos. Le pongo una moneda de su época. Aquí está. El mochuelo, la lechuza. Ahí lo vemos. Animal consagrado a palas a Atenea. Bien. Y si miramos la fachada de frente. Fundamentalmente toda esta zona. La vemos. Fíjense bien. Porque parece una lechuza. Y si yo les pongo aquí. Ahora la vemos mejor. Puede ser una casualidad. Claro que puede ser una casualidad. Pero han sido muchas casualidades. Y si tenemos una fachada donde aparece un nacimiento. Los tres reyes magos. Uno está metiendo la mano en el otro. ¿Qué significa esto? Pues no lo sabemos. Pero tenemos que tirar del simbolismo de la copa. Porque aparecen dos copas, pero no aparecen tres. Este no tiene copa. La copa, entre muchos simbolismos, ¿qué es? Bueno, pues entre otras muchas cosas es el grial. Es el cordero. Es la sangre. Bien. Aquí vemos cómo tiene la copa en el centro. Ni más al lado del corazón, ni más alejado. En el centro. Este es un cuadro, una representación de Carlos V. ¿Dónde qué tiene en el centro? El cordero. El toisón de oro. ¿Es una casualidad? Pues sí. Claro que sí. Si yo no digo que no. Pero es que son muchas casualidades. Bien. Y es que el personaje que hay enfrente... Observen este personaje. Porque aquí lo que estamos interpretando, lo que estamos viendo, que es una escena de vasallaje. Está haciendo genuflexión. Pero es que este personaje no mira al niño Jesús que estaría aquí. Este personaje está mirando a este. Y tiene la copa abierta. La copa abierta hemos dicho que simboliza el cordero. El cordero podría ser el toisón de oro. ¿Quién tenía el toisón de oro en la época de Carlos V? Pues el duque de Alba. El segundo duque de Alba y el tercero. Don Fadrique Álvarez de Toledo y Don Fernando Álvarez de Toledo. ¿Podría representar alguno de ellos? Sí o no. ¿Pero la copa abierta qué es? Pues la copa abierta es que le entrego el corazón. Es decir, yo soy tu vasallo. Eso simboliza la copa abierta. Por eso está genuflexionando. Es decir, es una vestidura de vasallaje. Imaginemos que es mucho imaginar, ¿eh? Yo sé que es mucho imaginar. Simplemente quiero que ustedes tengan esta perspectiva de la fachada. Que no es una afirmación, ¿eh? No lo cojan como una afirmación. Pero observen el personaje. Si fuese uno de los duques de Alba, imaginemos que fuese Fernando Álvarez de Toledo. Vale. Fernando Álvarez de Toledo con respecto a Carlos V, siempre y cuando este fuese Carlos V, que es mucho decir. ¿Qué era el duque de Alba con respecto a Carlos V? Su mayordomo. El mayordomo de palacio. Pero no mayordomo de servir platos. Mayordomo era un puesto de relevancia. Les voy a enseñar un cuadro de Sánchez Coelho. Aquí aparece el duque de Alba. Este es Carlos V. Es una alegoría, ¿no? Aquí está el duisón de oro. Cada uno con su duisón. Le está sirviendo el plato. Observen estas mangas. Y esta especie de chaleco. Ya sé que el nombre técnico es otro. Pero observen. Voy otra vez a darle para atrás. Fíjense en esas mangas. Y en ese chaleco. Yo no he visto nunca unos reyes magos con una espada. Y es que este está junto de sacar la espada. Es que va a sacar la espada, ¿eh? ¿Estaría esto simbolizando alguna guerra? Una batalla. Ya hemos visto que Zano se le invocaba cuando había alguna guerra. ¿Qué batalla o qué guerra? Siempre y cuando todas estas cosas que yo le digo fuesen válidas. Es mucho decir, insisto. Pero, ¿en qué guerra estuvieron los dos expulsando a un personaje de color? Por la guerra del Mediterráneo, en Túnez, en 1535. El pirata barbarroja. La espada en el cristianismo simboliza la lucha y la victoria de la fe contra el Islam. Este personaje puede estar simbolizando al Islam. Pero, vuelvo a repetir, puede ser. Otra cosa es que lo sea. Es como yo estoy viendo la fachada a día de hoy. Mañana, pues a lo mejor la veo de una forma totalmente distinta porque encuentro un motivo, un detalle, lo que sea. Pero a día de hoy les quiero contar cómo yo estoy viendo esta fachada. Ahí vemos ese cuadro. Y aquí vemos la natividad. Aquí vemos la enunciación. Ya les dije lo que decía Pico de la Mirándola. El centro de la creación. La creación es Dios. El centro de la creación es el hombre. Aquí vemos el hombre. La enunciación. Jesús hecho hombre. No sé. Pero es que Pico de la Mirándola decía más. Decía que el hombre era la piedra. Vemos el niño Jesús en un cestito. Y vemos una piedra en un cestito. Y vemos unos líos que están abiertos cuando tenían que estar medio cerrados. Está simbolizando esto la piedra, la piedra angular. Es decir, Dios hecho hombre en Jesús es la piedra angular. Pues podría ser. ¿Qué dicen las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Hombre, qué casualidad. La piedra cúbica. La piedra principal del ángulo es Jesucristo. Es el hombre. La piedra cúbica es aquella que se hace útil. ¿Para qué? Para construir una catedral. ¿Puede ser esto lo que decía Pico de la Mirándola? Es que aquí hay un cesto y aquí hay otro cesto. Es que aquí hay un niño y aquí hay una piedra. Es que son muchas casualidades. Pues puede ser. Pero puede que sea. No. La piedra cúbica, la piedra angular de su momento, de su época, de su historia, evidentemente fue Carlos V. Con el mundo a sus pies. Bien, pues yo creo que esta fachada probablemente esté dedicada a él. O tenga relación con él. O tenga relación con la casa de Alba. ¿Y por qué no aparecen esos escudos que yo les dije al principio? Que aparecían en las fundaciones reales. Pues está muy claro. Porque la fachada de la Catedral de Coria no es una fundación real. Esto, si me permiten un poco la expresión. Como decía don Leopoldo cuando compró la campana de San Ignacio. Si no se paga, no se toca. Pues la fachada igual. Si no se paga, no hay escudo. Si no se paga, no hay tondo. ¿Podría ser eso? Pues podría ser. Pero es mucha casualidad una fachada. Donde yo estoy de acuerdo que se hace bajo planes de Juan de Álava. Donde está la casa de Alba en Coria. Y evidentemente Juan de Alba, arquitecto de los Alba y en la época de Carlos V. Y que haya una fachada donde todas, prácticamente todas, hay una referencia a la monarquía. Y la única fachada que no hay referencia a la monarquía es la nuestra. No me lo creo. No me lo creo. Insisto. Carlos V, ahí el mundo a sus pies. Lo que no sabía Carlos V es que en nuestra fachada había alguien todavía por encima de él. Indudablemente ese alguien es la famosa imagen del bobo de Coria. Que ajeno a todo, siempre está por encima de todos. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. 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 ¿Qué estará? Es este. Tuve la fortuna de que me lo regaló. Bien. Pues este señor, las cosas que dice en este libro son espectaculares. Nuestra fachada bebe y muchísimo de Salamanca. Con Juan de Álava no podía ser de otra manera, ¿no? Y probablemente nuestra fachada, al igual que aquí, lo demuestra él, porque él lo demuestra, Pues estén las proporciones del cuerpo humano. Estén toda una serie de elementos relacionados con los astros. Es impresionante el estudio que hace este señor. Tenían ustedes que conocerlo. Y nosotros, yo estoy convencido, y el día que estuve con él, pues prácticamente me lo corroboró, de que nuestra fachada, vuelvo a repetir, lo que les acabo de decir no es nada con lo que hay ahí. Estamos en una época que el mundo cambia. La época medieval se aparta. El hombre empieza a ser hombre. Es decir, a pensar por sí mismo. Y la cultura, la cultura clásica, la empiezan a cristianizar, pero algunos de una manera no tan evidente o no tan patente. Insisto, son fachadas espectaculares. Cuando estén delante de una de estas fachadas y de la de Goria, observen las cosas que yo les he comentado porque se sorprenderán. Es extraordinario. O sea, la fachada que tenemos es preciosa. ¿Para la viaremos otra parte? Claro que sí. Ya verán. No hay muchas gracias. No hay muchas gracias. Quería hacerte una pregunta ya. Luis. Pero bueno, porque a margen de mi presentación, estás bajo como el camino dentro de dos años, lo volverás a citar y nos volverás a sorprender. Y te animo a que sigas y sigas y sigas y sigas y sigas y sigas. Bueno, y solamente te quiero hacer una crítica que, aunque lo ha reconocido, es una batalla que tengo conmigo mismo. Carlos V, sí, emperador, pero es Carlos I en nuestra historia. Sí. Entonces, lo decimos mal, Carlos V, la ruta del emperador, no sé qué. Es Carlos I y es Carlos I. Y somos los que pagamos la corona de Castilla, paga la coronación de... Se lo he comentado al principio. Sí, sí, lo he dicho. Pero es que, yo creo que... Carlos I, no, 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 Carlos I, Carlos I, Carlos I, Carlos I. ¿Por qué es Carlos I? Pero, evidentemente, es Carlos I, como dice Luis, se lo he comentado al principio. ¿Hay alguna documentación en el archivo de la Catedral sobre las fachadas? Estas fachadas, tengan en cuenta que hasta esta época los arquitectos eran uno más. A partir de esta época se empiezan a ser considerados. Entonces, la documentación, no de nuestra fachada, sino de prácticamente de casi todas las de esta época, pues no queda. Con lo cual, todo está sujeto a interpretación. Pero, ojalá, hubiese algún documento que nos dijese, esto es por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Por eso son tan complejas, ¿no? Tan difíciles, tan complicadas. ¿Existen los planos, no existe nada de eso? Nada, claro. No tiene nada que ver la pasonería y... Bueno, la fachada es masona de arriba a abajo. O sea, los gorros frígios. Las rodillas al descubierto. Y toda una serie de elementos que hay ahí. Pero claro, si ya les cuento yo a ustedes los gorros frígios, pues ya a lo mejor no salgo vivo de aquí. Pero, pero es increíble lo que hay. Hay que ver. Juan de Álava era... Más que más ojo. Pero vamos. José María. Estoy de acuerdo. No debo armar el concepto. Lo que dices, sabes que... Yo discrepo, lo he discrepado siempre. He planteado siempre que la fachada de la cadera de Coria es un pantocrate. Lo he discutido, lo hemos hablado, o... Pero hay una cuestión con la que no voy a estar de acuerdo nunca. Y es... No sé qué pinta que esa figura tú digas que es el bobo de Coria. No. Lo digo de manera coloquial. Yo fui el primero que salió el estudio. Fui el primero, insisto, que hice un estudio, lo publiqué, de que esa figura podrá ser el bobo de Coria o no podrá ser el bobo de Coria. Es decir, lo digo de manera coloquial. Es un remate de la tetralicio. El remate sabemos que es de 1741. Y esta figura, pues, insisto, puede hacer mención a esa leyenda, no lo puede hacer. Hay un escrito de 1955 que hace... Bien, pues Sánchez Mazza, en 1955, mira como un catalejo. Aparece publicado en el ABC. Y dice, el personaje está haciendo una higa. Y dice, pero es que una higa antigua. Dice, no una higa del arte. Ahora, una higa antigua. Es decir, ¿quién es ese personaje? Pues se está haciendo la higa antigua. Cuidado, que a lo mejor es el bobo, ¿eh? Cuidado. Y lo digo, ¿por qué? Porque no es que sea el bobo desde el punto de vista del personaje de aquí, de Coria. Si el bobo de Coria, no sabemos ni de dónde viene. Que dicen, bueno, el bufón Calabazas. No, el bufón Calabazas no. O Velázquez, no. Si es mucho anterior. Si hay ya escritos muy anteriores. Libros de diálogos, ¿dónde viene? Juan de las Calzas Largas. El bobo de Coria. Pedro por demás. Todo este tipo de personajes. Todos, en un libro, cada uno hablando y dialogando. Imagínense cómo es el libro, ¿eh? Es un espectáculo. Es decir, ¿será el bobo de Coria o no lo será? Pero de manera coloquial, pues lo llamamos así, ¿no? Es todo complicado, José María. Yo no digo que sea el bobo de Coria, ni se me ocurre. Pero lo digo de forma coloquial. Pero estaba haciendo una higa, según Sánchez Marta, ¿eh? Una higa a la manera antigua, ¿eh? A la manera antigua. Al duque de Arma, puede ser. Al duque de Arma, puede ser. Es un remate de 1741, ¿eh? El remate de la facha. Y es posterior a... Totalmente posterior. Totalmente posterior. Pero el tema es que... Yo siempre me he intentado pensar que era... que la alcanza en San Gabriel, porque lo que ve, se desarrolla a partir de ahí hacia abajo. Cristo, el Creador, la Virgen, etcétera, etcétera. Puede ser. Esa era mi teoría. Vamos, que hemos decidido. No, no. Discutir no porque todas las teorías son válidas. Si es que volvemos a lo mismo. Sé que no hay nada que nos diga que no ni que sí. Sé que es complicadísimo. No. Y además, yo siempre opino casi lo mismo que yo. En eso es verdad. Hablamos mucho. Tenemos la misma opinión en muchas cosas. ¿Más? Perfecto. Pues nos vamos, ¿no? No, no, no. 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 Gracias por ver el video.